Bajo la lluvia, grita con toda tu fuerza Pa' que los vecinos se acostumbren a la bulla Nena, no me huya, deja que te instruya Pero bajo la lluvia, quiero que hagas de las tuyas Sin miedo pa' que la velocidad no disminuya Hagamos que el sistema fluya, que lo demás es historia Nena, todo es mejor bajo la lluvia Grita con toda tu fuerza pa' que los vecinos se acostumbren a la bulla Déjate ahí con furia, saborea la gloria Que escape la lujuria y nuestras ganas canten victoria Puede que por lo que yo fumo, tengo mala memoria Pero te juro que tú es mío, no se me borra Estoy pa' ti, pa' lo que se te ocurre Y sin límite de velocidad pa' que no se me aburra Hoy quiero que en la cama me trate como tu enemigo El ambiente se torna fresco y quiero hacerlo contigo Hoy quiero que en la cama me trate como tu enemigo El ambiente se torna fresco y quiero hacerlo contigo Bajo la lluvia Grita con toda tu fuerza pa' que los vecinos se acostumbren a la bulla Nena, no me huya, deja que te intuya Pero bajo la lluvia Quiero que hagas de las tuyas Sin miedo pa' que la velocidad no disminuya Hagamos que el sistema fluya que los demás de tu historia El reloj solo es tiempo, solo importa el momento Grita como tú quieras que estamos en mi apartamento Si quieres bajamos y bajo la lluvia nos besamos Mucho mejor nos arrebatamos luego que te acaricien mis manos Bajo la lluvia Te lo voy a meter continuamente sin que la velocidad disminuya Cuando salga la luna es tuya pa' que más huye como mi loba Mala vaina no es cova Entiende que este momento es como una supernova Demasiado brillo Esta noche tú y yo Nos fuimos lejillos Me volví loquillo Hoy quiero que en la cama me trate como tu enemigo El ambiente se torna fresco y quiero hacerlo contigo Bajo la lluvia Grita con toda tu fuerza Pa' que los vecinos se acostumbren a la lluvia Nena no me huya Deja que te instruya Pero bajo la lluvia Quiero que hagas de las tuyas Sin miedo pa' que la velocidad no disminuya Hagamos que el sistema fluya Deja que en los demás de la historia Esto es interstellar Blof, 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 blof El barro, baby Omni Quilos 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 Gracias.